Hola a todos amigos, para este nuevo video tenemos el unboxing y review de mi nueva tarjeta gráfica, la NVIDIA GeForce RTX 4060 de MSI modelo Gaming X. La elegí por tener todo lo necesario para ofrecer un excelente rendimiento en gaming y en streaming, tanto en 1080p como en 1440p, logrando casi un 60% más de rendimiento en comparación con mi gráfica anterior, la RTX 3050 de SOTAC modelo OC Edition, ya que aunque tiene la misma cantidad de memoria VRAM, la 4060 tiene una arquitectura más nueva y más herramientas como DLC S3, códex de alto rendimiento y un menor consumo energético. Así que comencemos primeramente con el unboxing. Visualmente observamos que viene forrada con una bolsa de plástico, la caja en sí nos ofrece toda la información de las características y herramientas que tiene la gráfica, como que tiene 8GB GDDR6 de memoria de video con conexión PCI Express Generación 4, viene con herramientas de inteligencia artificial para ejecutar juegos con trazados rayos y para acelerar procesos como el DLSS3 para rescalado de imagen. Cuenta con los ventiladores Torx Fan 5.0, que son la última versión de este modelo y detalla que el sistema de disipación ofrecerá una de excelentes temperaturas logrando un mejor rendimiento. Luego al abrir la caja tenemos la gráfica en una bolsa antiestática, y aparte de eso solo tenemos lo que es el manual de usuario y garantía. Ciertamente esta parte del unboxing me decepcionó un poco, espera al menos unos stickers o algo similar. Bueno, aquí ya tenemos la gráfica. A primera vista tiene una buena construcción de componentes, por lo que ya es un buen punto. Tiene un conector en la parte superior de 8 pines, al solo requerir máximo 115W de potencia. Cuenta con iluminación RGB en el logo de MSI. Esta versión viene con dos ventiladores, los cuales tienen una mayor presión de aire, más rendimiento energético, y tiene control para la temperatura que podemos configurar en MSI Center o MSI Afterburner, al igual que la iluminación RGB. En cuestión de puertos contamos con 3 DisplayPort 1.4 y un solo HDMI 2.1. Por atrás tenemos una placa metálica que ayuda a disipar las temperaturas y a mejorar la rigidez del PCB de la gráfica. Sobre la disipación debo decir que las temperaturas están bastante bien porque tiene bastantes heatpites que van a los ventiladores, por lo que espero que las temperaturas no sean demasiado altas. El siguiente paso será realizar la instalación desde cero mi PC. Es un proceso bastante sencillo que se debe realizar siempre que cambiemos la tarjeta gráfica. No importa si es de la misma marca o diferente, se debe hacer para que la instalación de los drivers sea lo más limpia posible. Para esto utilizaremos este programa llamado DisplayDriverUninstaller o DDU. Este programa permite eliminar por completo los drivers que tenga el equipo en ese momento. Una vez termine, se apagará el computador y ahí se procede con la instalación de la nueva tarjeta de video. No es nada complicado, solo toca seleccionar la última opción y ya, se tiene para hacer el proceso. Por cierto, yo vendí mi Zotac RTX 3050 Twin HOC Edition para poder comprar esta 4060, por lo que en respaldo temporal tenía la Zotac GTX 1050 Mini de 2GB. Una gráfica pequeña pero decente, con la potencia de una Xbox One o similar a una PC4, pero compatibles con las tecnologías actuales como AMD FSR 3.0 y Frame Generation. Una vez saquemos esta gráfica, limpiamos el puerto. Luego ahí sí realizamos la instalación normalmente en el puerto PC Express Generación 4 con su respectivo conector de 8 pines de la fuente de poder. Al encender el equipo por defecto, se va a encender la iluminación RGB que tiene la gráfica en el logo de MSI. Son 3 LEDs que permiten variar y configurar estilos desde el software de MSI Center. El siguiente paso es realizar la instalación de los drivers actualizados de NVIDIA. Para esto utilizaremos la nueva aplicación de NVIDIA llamada NVIDIA App, que resulta mejor que NVIDIA Experience, lo cual voy a entrar en detalles más adelante. En el programa de GPU-Z observamos toda la información de la gráfica. Es un RTX 4060 fabricado bajo la arquitectura de Adalo Base, hecho en TSMC en una litografía de 5 nanómetros. Por esa razón consume menos que la 3050. Tiene 8 GB GDDR6 de memoria de video de SK Hynix. Cuenta con 3072 núcleo escuda, un ancho de banda de bus de 128 bit, compatible con PCI Express 4.0 y frecuencia base de 2595 MHz. Pero como verán más adelante, estas frecuencias son aún mayores por el modelo que estaban manejando. En la página oficial de TechPokerApp, observamos las mismas características a detalle y otros valores más claros sobre el rendimiento de la gráfica, como por ejemplo el consumo energético de solo 115W, por lo que una fuente de poder de gama media-baja puede funcionar sin problema. Además, observamos la potencia teórica, que en comparativa, la 3050 tiene solo 9.12 Teraflops, la 3060 tiene 13.12 Teraflops y esta 4060 ofrece hasta 16 Teraflops de rendimiento teórico. No son medidas que se puedan comparar por la diferencia de la arquitectura, pero nos da una idea de la diferencia de potencia que existe entre las gráficas y con la misma cantidad de memoria y video. Además de que esta gráfica tiene mejores tecnologías recientes y mejor rendimiento energético por la litografía de fabricación. Pero lo mejor será ver algunos gameplays y ver qué tanto rendimiento puede ofrecer en resolución 1080p en calidad máxima, usando igualmente si es posible el DLSS 3.0 o el AMD FCR 3.0. Para comenzar, probé el Call of Duty Warzone 3, en calidad extrema con DLSS en modo calidad y como resultado esperado tenemos una media de entre 110 a 115 cuadros por segundo en casi todo el gameplay, lo cual me parece excelente con un consumo máximo de solo 102 W, temperatura máxima alcanzada de 62 grados, usando casi toda la memoria de video, eso sí, y una frecuencia de 2820 MHz, casi 220 MHz más de lo que especifica la página de The Edge Power App. Quise testear qué tantos cuadros por segundo podría ofrecer si dejaba todo en lo mínimo. Por esa razón, dejando todo en calidad básica, en DLSS en modo calidad, sin frame generation, vemos que se alcanzan sin problema los 230 cuadros por segundo en promedio. En mi opinión digo que vale la pena jugar a esta calidad, porque realmente la calidad visual no es que se vea tan afectada, y ganar tantos cuadros por segundo en este juego competitivo es de mucha ayuda, baja la latencia y tiene mejor rendimiento. Claramente podría activar el frame generation de Nvidia o el de AMD, pero realmente se nota un poco la latencia que se siente un poco molesta. Igualmente ya logrando los 230 cuadros por segundo, podemos usar monitores con esta tasa de refresco, para aprovechar al máximo la gráfica y el monitor al tiempo. Esto mismo ocurre al jugar Call of Duty Modern Warfare 3, los cuadros por segundo son similares a los de Warzone 3, aunque se tienen 5 a 10 cuadros más porque los mapas son más pequeños. Las herramientas de reescalado funcionan similar, aunque sin duda el DLSS 3.0 tiene mejor detalle que el de AMD FSR 3.0. Aquí diría que sí vale la pena activar el frame generation de Nvidia, tendremos un poco más de latencia, pero con Nvidia Reflex activado vamos a disminuirla, pero fácilmente podremos alcanzar los 310 cuadros por segundo en calidad mínima. Otro juego competitivo que lastimosamente no tiene ni DLSS o FSR, es Apex Legends, aunque no lo necesita realmente. En su calidad máxima con Nvidia Reflex activado se consigue entre 110 a 126 cuadros por segundo, pero estoy seguro que si bajamos algunos detalles podemos llegar a los 160 cuadros por segundo, con una temperatura máxima de 64 grados, frecuencia igualmente de 2820 MHz, con un poco más de consumo energético de 113 vatios, y un máximo de 5.5 GB de memoria video utilizada que me parece muy bien. Por último tenemos uno de los juegos menos optimizados de esta generación para muchas gráficas, el Battlefield 2042, en calidad ultra con DLSS apagado se consigue 85 cuadros por segundo, con el DLSS en modo calidad se consigue casi el 110 cuadros por segundo aproximadamente, con una temperatura promedio de 63 grados, misma frecuencia de funcionamiento, 112 vatios de consumo, y casi la totalidad de la memoria video utilizada, lo cual es bastante. Aún así la 4060 rinde lo máximo que puede sin problema. Esta gráfica no solo es buena para los gameplays, también permite grabar y realizar streaming al tiempo sin afectar en casi nada el rendimiento, eso es porque esta generación de la serie 40 NVIDIA ya cuenta con el códec AV1. Este codificador utiliza una menor cantidad de tasa de bits, pero logrando una mayor calidad visual. Haga diferencia si usáramos los códices anteriores como el NVIDIA H264 o el NVIDIA GB, que como vemos por ejemplo en este caso jugando Warzone, no se percibe para nada los bajones de cuadros por segundo y la calidad visual es muy decente. A lo mucho van a bajar 5 a 10 cuadros por segundo si hacemos streaming en calidad máxima, posiblemente a una tasa de bits de 10 Mbps, lo cual es muy excelente para esta generación de NVIDIA. Así que en mi opinión diría que esta gráfica vale mucho más la pena que la RTX 3060 o la 3060 Ti, si es que jugamos con juegos que utilizan DLSS, hacemos streaming o grabación de video. Además en temas de edición permite exportar videos igualmente con el códec AV1, por lo que resulta ideal para subir videos con una mayor calidad visual y menor tasa de bits. Sobre la construcción de componentes, e igualmente comparando con mi gráfica anterior, diría que su tag y MSI sean la mano. En temas de temperatura son casi iguales, pero el rendimiento sin duda de esta MSI Gaming Edge es muy superior, entre un 53% a 60% superior. Pero digamos que MSI logra un mejor sistema de disipación, porque tampoco es que consuma demasiado. Eso también ayuda a que las temperaturas no sean demasiado altas. Además, se nota que están logrando un estilo gaming gracias a la iluminación RGB, el backplate y el tipo de ventiladores que utiliza. Respecto al precio, en Colombia por lo menos vale 1.550.000 pesos, o sea, unos 380 dólares a la publicación de este video. En Amazon vale lo mismo, entonces realmente no valía la pena pedirlo por aquí. Yo lo compré, por ejemplo, en Bogotá, en Spilogic.com, pero por si se lo preguntaban, no la compré en Amazon porque en temas de garantía hacía mejor que sea en el mismo país, porque Amazon luego de un mes ya no responde por la garantía. Para concluir, me parece que fue un cambio muy decente, a un precio razonable, que tanto para el canal como para otros temas de productividad, me será de mucha utilidad y permitirá mejorar el contenido del canal. Eso es todo por este video, espero les haya gustado. Si les gustó, pueden darle like, suscribirse para más novedad. Se me cuidan, se me dañan, pico y chao.